¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Aquí Getoar Collectibles en un nuevo vídeo Y en este caso chicos, os traigo un unboxing y review de la figura de Stegosaurus realizada por la empresa Namu Con el sobrenombre de Pyke Pero antes de empezar con el vídeo, me gustaría, como de costumbre, agradeceros el gran apoyo que dais al canal De verdad, muchísimas gracias por todos vuestros comentarios, como también el apoyo que dais al nuevo contenido Como a las nuevas secciones del canal Y dicho esto, empezamos con el vídeo Como bien sabéis todos, Namu es una empresa que no lleva mucho tiempo con nosotros Y que sin embargo, ocupa un lugar bastante especial dentro de lo que es el coleccionismo de dinosaurios y figuras de criaturas prehistóricas A raíz de sus modelos basados en las películas de Jurassic Park y Jurassic World Siendo esto posiblemente de los mejores en el mercado actualmente La figura de Stegosaurus, al igual que otras figuras de la empresa Namu Viene dentro de una caja de cartón blanca con goma espuma negra protectora Para que la figura no sufra ningún tipo de daño Y de hecho tiene unas dimensiones bastante buenas Con una longitud aproximada de unos 30 centímetros Y una altura aproximada de unos 16 centímetros La verdad que es bastante bien En cuestión a lo que es el arte del empaque Básicamente es el clásico que podemos ver en otras figuras de Namu En este caso un render de lo que es la figura MC de Stegosaurus Las letras justamente en esta parte Que nos indica el nombre de la figura En este caso Pike Y por supuesto en este lateral Las letras de Namu Viéndose la verdad que es bastante bonito Sobre todo con este degradado de tintas Que podemos ver en esta parte Tan característico por parte de esta empresa Si vemos lo que es el lomo Básicamente tenemos otra vez el nombre de la figura Pike Y si le damos la vuelta Vemos aquí de nuevo lo que son las letras de Namu La verdad que es bastante bien Y en definitiva es un tipo de empaque bastante elegante Pero por lo menos de mi punto de vista Cumple su función Y aquí podéis ver básicamente la figura Con su goma espuma protectora Viéndose en este caso Que la verdad es que la cubre bastante bien Y de hecho a su vez la figura Viene envuelta en un plástico protector Para que no sufra ningún tipo de daño Y en definitiva por lo menos de mi punto de vista Esto es algo bastante importante Ya que figuras en algunos casos Que pueden ser muy delicadas Gracias a esta protección Nos llega a nuestras manos de forma segura Y aquí tenemos los diferentes elementos de la caja En este caso la figura de Stegosaurus Y también otros elementos Que la verdad es que de mi punto de vista Ya son comunes por parte de Namu Pero hay que decir que son unas adiciones Bastante buenas En este caso esta pequeña minifigura de Alan Grant Representando básicamente al Alan Grant Que pudimos ver en Parque Jurásico 3 Y estas tarjetas tan bonitas Que en este caso podemos ver Que se trata del Stegosaurus Pero con la otra variante de color En lugar de la variante que tenemos actualmente Que es la que hace referencia a la saga Jurásica Y si le damos la vuelta Vemos en este caso Como se ve una imagen realmente bonita Del Stegosaurus Con algunas características Y en definitiva estos elementos Por lo menos de mi punto de vista Me gustan bastante Ya que hacen que Namu Se diferencie de otras empresas De este tipo La figura de Stegosaurus Una vez fuera de su empaque Se ve realmente genial Y tiene unas dimensiones bastante buenas Con una longitud aproximada De unos 29 centímetros Y una altura aproximada De unos 13 centímetros La verdad que bastante bien En cuestión a lo que es el tema Del esculpido Y el detalle de la figura Estamos ante un trabajo realmente bueno Por parte de Namu Y de hecho se ve en algunas partes De la misma Como es el caso por ejemplo De los laterales Estando la verdad que bastante bien realizados Sobre todo en el tema de las escamas Y en el tema de los pliegues de la figura La verdad que bastante bien En cuestión a lo que son las patas traseras Presentan exactamente El mismo nivel de detalle Que el resto del cuerpo Y por supuesto Un gran trabajo En el tema de la musculatura Al igual también lo podemos observar En los dedos de las patas traseras Y en las uñas En cuestión a lo que son Las patas delanteras Vemos exactamente El mismo nivel de detalle Que en el resto de la figura Tanto en lo que son los pliegues Como en lo que son los dedos Y por supuesto también destacar El tema del taco maizer Y la cola La verdad que bastante bien elaborados Por parte de Namu Y por supuesto Y no menos importante Una de las partes Más características De la figura Que son las placas dorsales De la misma Estando la verdad que Bastante bien realizadas Con los diferentes pliegues Diferentes desgastes La verdad que bastante bien En cuestión a lo que es El tema de la coloración Han decidido en este caso Escoger los colores Del Estegosaurus Del mundo perdido Por lo menos Para esta variante Ya que como sabéis Hay una variante De color verde Con rayas Y con las placas rojas Pero en definitiva Prefiero en este caso Conseguir al que hace Alusión Al Estegosaurus De la película Aunque hay que decir Que estos colores Quizás sean Bastante apagados Y no hubiera gustado Ver un Estegosaurus Con unos colores Más verde oscuro Que esta coloración Tan clara Pero en definitiva Hay que decir Que Namu Ha hecho un gran trabajo Y no me parece Al final del todo mala La elección del color Para esta figura Y ya que estamos hablando Del nivel de detalle Y esculpido de la figura Sin duda alguna Tenemos que hablar De la cabeza De la misma La cual está Bastante bien realizada Y presenta En este caso El mismo nivel de detalle Y esculpido Que el resto del cuerpo Y se ve En algunas partes De la misma Como es el caso Por ejemplo De cada uno De los pliegues Cada una De las escamas Y por supuesto También el tema De los ojos Estando la verdad Que bastante bien realizados Y sobre todo Una cabeza Bastante proporcionada Respecto a lo que es El resto del cuerpo Sin embargo Hay que decir Que en el tema De pintura Podrían haber hecho Un trabajo Bastante mejor Ya que vemos Que directamente Esta cabeza Es demasiado clara Y debería haber sido Algo más oscura Respecto a lo que Pudimos ver En la película Y en otros elementos Pero en definitiva Hay que decir Que es un buen trabajo Por parte de Namu Aunque podría haber sido Mejorado Ya que en este caso También destacar El pico Parece que no está pintado Cosa que si lo está Pero como obtiene Casi la misma coloración Que la cabeza Pues parece Que no tiene coloración De ningún tipo Y aquí podemos observar La figura Desde su otro lateral Viéndose en este caso Que presenta El mismo nivel de detalle Y esculpido Que el lateral derecho Y también En el tema de la pintura Presenta El mismo nivel de detalle Y de aplicación Haciendo que la figura Se vea exactamente igual Casi por un lado Que por el otro Salvo por el cambio De la pose Y en definitiva Siendo un gran trabajo Por parte de Namu A la hora de realizar Y aplicar Los detalles De la pintura En esta figura Y algunos de vosotros Preguntaréis Oye Getoar ¿Cómo es esta figura De Stegosaurus Con otras figuras De la colección? Pues bueno chicos Aquí directamente Lo tenéis comparado Con una figura En este caso De un herbívoro La figura de Sinoceratops Y aquí con una figura De un carnívoro La figura de Alosaurus Y la verdad Hay que decir Que en conjunto Se ven bastante bien Ya que muestran Casi el mismo nivel De detalle y esculpido Aunque hay que decir Que en algunos puntos Como en el caso Por ejemplo Del Sinoceratops Se ve algo más detallado Lo que es el tema De la cabeza Y algunas partes Del cuerpo Que la figura De Stegosaurus Pero en definitiva Podéis ver básicamente En estos momentos Que estas figuras En conjunto Se ven realmente bien juntas Y quedan perfectamente Bien dentro De la colección Y algunos de vosotros Preguntaréis Oye Jetoar ¿Cómo se ve esta figura De Stegosaurus Con otras figuras Realizadas por otras empresas? Pues bueno chicos Aquí directamente Lo tenéis comparado Con la figura De Garden El Stegosaurus Realizado por la empresa Rebor Y podéis observar Que pese al nivel De detalle y esculpido Que es bastante diferente De una empresa a otra No se ven nada mal Ya que ambas figuras Se encuentran A la escala 1.35 Así que es un punto Bastante llamativo Y en definitiva Como podéis observar No quedan mal juntas Aunque claro Uno aboga básicamente Por el tema De la precisión científica Aunque ya se ha quedado Un poco desfasado Y el otro básicamente Representa a un dinosaurio De la saga Jurassic Park Jurassic World Y la pregunta es Oye Jetoar ¿Me recomiendas Esta figura de Stegosaurus? Pues bueno chicos Aquí tengo que deciros Lo siguiente Sin duda alguna Veréis Las figuras Que representan básicamente Al dinosaurio Que pudimos ver En la saga Jurassic Park Y Jurassic World Actualmente son bastante comunes Y de hecho Son fáciles de encontrar Sin embargo En lo que es El término de réplicas De lo que pudimos ver En la película Eso sí que es un campo La verdad que Bastante menos explorado Por así decirlo Y de hecho Posiblemente esta sea Una de las mejores Que tenemos actualmente No solamente En el tema de esculpido Sino también Económicamente Siendo más asequible Que por ejemplo Figuras O en este caso Esculturas Muchos más caras De este animal Así que por lo menos De mi punto de vista La recomiendo Totalmente Pues bueno chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado De verdad No olvidéis de comentar Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!